Tres puntos Quiere renovar tu manera de pensar Quiere renovar tu manera de actuar Quiere renovar tu manera de creer De repente está viendo que todo se vino abajo De repente está viendo que tu familia Está dispersa, desunida De repente está viendo que Esa mujer que cree que es para ti Está muy lejos Pero hoy vengo a decirte Dios quiere entrenarte En estos 40 días Para que tú se le prendas El camino correcto ¿Alguien puede decir amén? Por eso la escritura de Romanos 4 dice Que Él llama a las cosas que no son Como si fueran